bienvenidos a otro nuevo vídeo de battery cats no sé qué pasa pero estoy escuchando como un sonido como una alarma o algo así así que si escuchan algo así es porque no sé qué es la verdad no sé si es idea mía me estoy volviendo loco o qué pero bueno yo escucho algo así que bueno vamos a jugar vamos a terminar el elefante negro porque ya sólo le queda un día y vamos si me lo puedo llegar a pasar no estoy muy seguro la verdad como pueden ver voy por el nivel 19 les tengo que decir que se complicó bastante se complicó bastante siendo sincero se hizo bastante complicado pero con luffy got es suficiente así que vamos a tratar pasármelo no sé si voy a poder la verdad o sea creo que el nivel 18 me costó no perdí pero sí sí me hizo retroceder el pinche elefante hasta mi base o sea hasta aquí hasta no sé bueno aquí les enseño no sé si voy a editar esto pero aquí les enseño hasta ahí me hizo retroceder pero luffy got me salvo así que no sé si me lo voy a poder pasar espero que el nivel 19 sí y el nivel 20 pues ya veremos no pero espero que el nivel 19 me lo pueda llegar a pasar y si no puedo pues ni modo me voy a tener que cambiar el equipo porque yo creo que lo que voy a hacer será quitarme a cancan y poner más salienta para el principio porque al principio no puedo matar al búho además de que salienta cancan no pegaría porque después vienen más cosas pero bueno tendría que cambiar un poco el equipo porque he visto que no va funcionando muy bien este equipo o sea que siento que ya ya está decayendo por así decirlo así que bueno por ejemplo aquí el el cómo se llama este bicho el el osito este sirve le si sirve si sirve el osito pero sólo sirve cuando cuando quieres cuando quiere porque así cuando está golpeando así el el cómo se llama ese el zombies el pato no me acuerdo cuando está golpeando cuando está usted saliendo del suelo por ejemplo el osito sirve porque lo fun instantáneamente o bueno eso en el nivel 18 no sé si ahorita ya lo hará pero bueno lo hace pero cuando está así como bueno así como estás a estar pegando cuando ya sale del suelo si el sitio no le pega cuando está en el suelo no lo va a poder funar entonces ven no puede llegar a pegarle así que bueno es entonces el osito me podría llegar a quitarme la verdad pero bueno por el momento no lo haré obviamente cada gaya ya me hicieron retroceder a gaya a castle y tan prácticamente también así que bueno veamos qué tal les digo si me tiro el osito ahorita ahorita por ejemplo pues si lo voy a funar eso sí pero sólo cuando lo tiro así o sea sólo cuando el pato ese está bajo el lado bajo el celo perdón sólo así funciona si no 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 va a poder golpear no sé por qué pero bueno a ver ya estoy jodido porque ya sólo tengo a luffy entonces me tiene que hacer carrito ahorita y si hay cosas bueno hay más cosas o sea más cosas así como ese bato pequeño pues se me complica demasiado sabes por eso es que me puse a patas largas pero el problema de patas largas es que no puede llegar a pegar necesito una cosa que haga oleada porque luffy pues como no tiene daño si tuviera daño en área estaría bien roto luffy pero bueno ya pueden ver que perdí perdí por el los por el pato al principio principalmente creo que eso fue por la razón por la que perdí así que yo creo que lo que voy a hacer será quitarme a kankane creo que eso es lo que voy a hacer a ver no me está rusheando en realidad pero bueno ya me va a ir a rushear o sea ya me va a cortar la distancia pero como no hay nada y que que le impida hacerlo pues me va a cortar la distancia y ya voy a tener a casa y entre nada pero creo que no voy a poder pasármelo aunque casi no me va a ayudar mucho creo yo creo no estoy tan seguro tampoco pero creo que no me ayudará mucho a ver además ya no tengo dinero para casa y porque ya voy a hacer cosas para defender entonces ya no tengo mucho dinero para casa y gastamos a mente y aunque tuviera dinero creo que sería un poco imposible remontarles ahora quién sabe no tal vez si sea posible pero con todo el daño que hace y encima está vivo el perro ese blanco todavía lo dudo mucho la verdad y ya me metió un me metió un putazo que me dejó en su waterfax de otro putazo y me muero ya me da otro putazo y me muero a la madre si voy a hacer más de 300 mil verdad ese huevo medio bueno no creo que haga tanto daño no sé qué pasó ahí pero me metió un putazo y me quitó bastante vida me quitó tanto toda la vida de la base prácticamente a ver entonces lo que voy a hacer creo yo se va a quitarme a can can y voy a poner a mensaje en cat por para matar al búho al principio y tener dinero además de eso me puede poner otra cosa si podría hacerlo pero creo que no hace falta porque gaya quieras o no si me sirve bastante porque cuando llega a pegar la verdad que a veces pega los tres golpes y otra vez sólo dos pero que pueda pegar sabes y con el primer golpe hace un daño considerable con el segundo pues bueno con el segundo a ver es que cree que no me ha puesto a hacer en cada con el segundo pues hace un buen golpe que le que lo duplica el daño por cierto y ya con el tercero pues lo triplica así que está bastante bien entonces creo que por eso no sería no haya falta quitarme a gaya pero tampoco estoy muy seguro la verdad no sé creo que ya iremos viendo a ver si hace falta que me la quito no por el momento sólo vamos a tirar eso voy a tirar simplemente eso creo yo porque ahorita va a salir el búho y creo que me va a matar a serencat o sea vamos a ir tirando otro salencat para que le vaya pegando a ese búho por lo menos un poco de daño este salencat aunque no va a poder pegar por lo que estoy viendo ok a ver entonces lo que voy a hacer será volver a poner a volver a poner a me voy a volver a poner a canca porque no me sirvió este hueón de salencat eso es lo que voy a hacer entonces porque no me sirvió para absolutamente nada el rayo me lo voy a guardar el rayo me lo voy a guardar ahorita que pueda lo voy a usar obviamente pero el rayo me lo guardo por el momento a ver tiramos a pizacat para matar al pato porque ya podemos ver que la otra vez pues mejoró bastante el pato ese entonces usamos a eso para tirar a pato bueno para pisar para matar el pato ya matamos a el búho por ejemplo eso está bastante bien de hecho o sea me sirve bastante voy a ir tirando un osito porque siento que este huevón me va a salir y quiero hacerlo retroceder lo más rápido posible para que no le pega bueno da igual ya no quería no quería que resucitara la verdad quería que el osito lo funara pero bueno me sirve igualmente o sea es lo mismo prácticamente sabes vamos a hitear otro osito porque va a salir ese pato y ese pato me puede perjudicar mucho así que con el osito lo fundamos ok no lo fundamos porque justo salió atrás necesito dinero necesito dinero necesito dinero no te creo ay qué asco qué asco de pato qué asco de pato el osito el osito se tardó mucho en salir el osito vale pero esta vez vamos mejor voy a voy a poner pausa y voy a hacerlo todo otra vez vale no se metió hay no sé por qué puse la música no se metió o sea no se metió el pato ese ata madre no lo fundé creí que le iba a fundar oye no se metió pero bueno no se metió así que me sirve bastante eso así que bueno vamos a darle otra vez no sé si me lo voy a poder pasar ya les voy diciendo yo que esto está difícil tampoco tanto como para que ande perdiendo así la verdad o sea no está muy difícil o sea está difícil no pero tampoco para andar perdiendo así la verdad no entiendo muy bien por qué ando perdiendo de esta manera pero bueno por el momento vamos a ver lo un buen y malo tengo dinero no tengo lo malo bueno eso es lo malo en realidad de hecho no hay nada bueno en realidad porque tengo el elefante este muy pero muy en medio lo tengo demasiado en medio y no me gusta tenerlo tan en medio voy a hacer un poco más grande esto porque quiero ver cuando venga el pato quiero ver cuando tengo no venga el pato para te dar otro osito a ver quiero postular al osito rápido obviamente o sea y el osito ya no lo fue uno de un golpe ya no lo fue uno de un golpe con razón el osito dejó de funcionar me entonces y me recuerden que mi oso está al 50 bien bueno pues entonces tendré que quitarme el osito con que podría que reemplazar el osito una pregunta muy buena pregunta esa con que podría ir reemplazándolo o sea algo son bien necesito a huevos sabes que le está pegando al elefante le está pegando al y sería un buen golpe para que me dé un chingo dinero lástima y lástima y esto es lo malo de luffy que no le va a pegar un perfecto que no le pega lo que le tiene que pegar a veces porque como tiene un daño individual voy a mejorar una vez porque las cosas van muy adelantadas para las largas patas largas buenísimas ok entonces ya se murió así que vamos a tirar un rayo ahí voy a tirar el rayo más que nada para que luffy asegurarme de que luffy pegue luffy es bastante bueno en este nivel sirve demasiado o sea sirve bastante contra este colosal así que bueno vamos a aprovechar ahorita que tengo a luffy entonces hizo crítico creo que lo podría matar más rápido si luffy tuviera en ep la verdad creo que lo podría matar más rápido aunque se me va a morir ahí ahorita que me fijo a ver si lo deja tocado mínimo lo que se me va a matar si efectivamente me lo mató ahí una lástima pero bueno tengo a gaya que incluso todavía así que no va a pegar efectivamente espero que lo haya dejado tocado sólo eso pido no avances vale perfecto no avanzó tanto entonces tiene que pegar castle y todos los golpes que pueda pegar me servirían bastante que pegara demasiado sólo pegó dos golpes pero de hecho sólo pegó uno vale gaya tiene que hacerme carrito entonces que tiene que reventarlo ok dos golpes de golpes tiramos un rayito para hacer proceder ahí ok a ver creo que el rayo no fue tan bueno porque creo que va a ponerse jugando vale no se puso en rango justo gaya así que eso me sirve el problema será ahorita no te creo no te creo perfecto ok estoy jodido porque no puedo no pude funar lo no lo pude funar y si no lo pude funar estoy jodido y encima no pegue bien a ver si hace oleada pizocat no no hizo obviamente no iba a hacer ok estoy jodido sólo tengo una un chance y es que patas largas lo logré matar como oleada pero bueno además de eso no tengo ningún otro chance y estoy jodido no me lo puede pasar y encima es que el elefante se hace un chingo de daño creo que lo mejor será quitarme a casa ya pero que me podría poner en cambio de casa que me podría poner a cambio de casa no sé muy bien que podría ponerme porque casi me sirve demasiado ya me estoy quedando sin dinero se confía para se confía en patas largas no es que nunca va a pegar nunca va a pegar a ellos a cuánto lo habré dejado salud y le dio muy buenos frutazos no sé cuánto lo pudo haber dejado a nivel a 10 de vida lo habré dejado seguramente o algo así sabe por qué o sea si dice buen daño salió filete que un chingo de frutazos encima de gaya y casi posible pegan también frutazos pero pues al parecer no fue suficiente una lástima y creo que es que me lo puede haber pasado pero bueno a ver a ver a cuánto lo dejo a ver a ver a ver a 15 lo dejé creo que será mejor cambiar la estrategia voy dejando el vídeo por acá pero voy a cambiar la estrategia ya veré que me puedo poner pero no y si no me pongo maxi chinga a su madre así que nada espero hasta el vídeo déjenme un like y nada bye quería pasarme en este vídeo pero bueno ni modo